Al parecer las cosas no andan bien al interior del partido Arena. En sus últimas declaraciones, el presidente Gustavo López Davison arremetió en contra de diputados de su mismo instituto político. Y es que en reiteradas ocasiones, legisladores como Milena Mayorga, Gustavo Escalante, Arturo Magaña y Felisa Cristales han manifestado su inconformidad contra la actual dirigencia y los acuerdos con otros partidos políticos como el FMLN. Ellos lo que andan buscando es ver qué hueso les va a dar el gobierno, ponerse contentos con el gobierno en cualquier acción, atacando, buscando la división y demás. Y no digo de todos. Yo veo que se ha portado un poco mejor últimamente Arturo comparado a las otras personas. Pero en fin y al cabo este país libre, que no tenemos problema en que la gente opine y diga. Las críticas arreciaron a partir del 16 de octubre, cuando fue electo Apolónio Tobar como nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Para el proceso, Arena ocupó ocho diputados suplentes, a pesar que sus propietarios también se encontraban en el Pleno Legislativo. Incluso hubo algunos que fueron sacados porque no querían dar sus votos. En 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estableció que los diputados suplentes deben de competir por el voto popular y exponerse en la campaña electoral junto al diputado propietario. Una vez en el poder, deben de promover la agenda legislativa y trabajar juntos. Ocuparon diputados suplentes por dos casos. Uno, porque habían creo que cinco o seis en misión en el exterior. Y segundo, porque varios de los diputados dijeron a nosotros nos interesaría votar junto con el PCN y entonces para no verse como solo, no verse como que si solo votó PDC, FMLN y Arena. Y entonces cada quien dijo, ok, yo doy mi curul para que puedan reemplazarme. Nada preocupante. A pesar de todo, el presidente de Arena no responde a cuestionamientos sobre divisiones internas. Además, negó que tengan algún inconveniente con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. En absoluto. Es alguien que le tengo un gran aprecio. Lo conozco de hace muchísimos años. Es alguien que está haciendo bien las cosas por San Salvador, que podrán haber algunos puntos que la gente lo podrá inclusive malinterpretar. Y reitero, no tenemos ningún tipo de inconveniente ni nada con Neto. Para 2021, Arena dice que cambiará su estrategia, buscará personas que sumen al partido político. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.